Hola mis amigos de YouTube. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy les traemos un postre que nos han pedido bastante, que es... ¿Qué es, Alexis? Un chocoflan, pero bien rico, pero bien sabroso. Que les va a encantar. Sí, y la manera más fácil para que les quede bien perfecto. Esperamos que les guste. Y vamos a comenzar con esta marranés. ¡Vámonos! Vamos a comenzar con esta receta y lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 350. Ahí lo dejamos que se caliente. Y también aquí de este lado puse una olla con agua a calentar. Esta agua se la vamos a poner a la bandeja donde vamos a hacer el chocoflan. Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer el flan son queso crema. Aquí tengo esta cajita de queso crema. Solamente vamos a ocupar como la mitad. Este es de 8 onzas, así que vamos a ocupar como unas 4 onzas. 5 huevos. Aquí ya los saqué. Son 5 huevos. Una lata de leche condensada. Extracto de vainilla y una lata de leche evaporada. Vamos a poner todo en la licuadora. Aquí Cris se me va a ayudar. Échale Cris, los huevos. Ok. Ponemos los 5 huevos. Aquí va. La leche evaporada. La leche evaporada. Evaporada. Aquí va. Agregamos la mitad del queso crema. Ponemos la leche como Sara. Aquí va. Mira. Y ya por último le ponemos un churrito de extracto de vainilla. Ya está listo. Ya está listo. Aquí tengo este recipiente que es el que vamos a usar para hacer el chocoflan. Lo voy a engrasar con un poquito de aceite. Y con una toallita le voy a pasar el aceite bien por todos lados. Estoy usando aceite de oliva pero pueden usar aceite de cocina. El que tengan en casa no importa. Ahora aquí ustedes deciden que le quieren poner en el fondo del molde. Le pueden poner azúcar y hacer lo que sea caramelo y después ponerlo aquí. O si lo quieren más rico vamos a usar dulce de leche o cajeta como ustedes la conozcan. No quiere salir. Ok. Con dulce de leche queda muy rico. Pero si no les gusta el dulce de leche pues le ponen el caramelo de azúcar. Y yo lo voy a hacer por separado. Primero el flan y después el pastel de chocolate. Porque queda más bonito como para la presentación o si lo quieren hacer para vender. Porque lo pueden hacer junto. Yo muchas veces lo he hecho junto el flan junto con el pastel. Y también queda muy rico. Pero siento que queda más como un poquito más revuelto de colores. Y así queda pues más perfecto. Bien bonito. Así que vamos a hacerlo así por separado. Pero si no quieren batallar y lo quieren hacer junto. Pues aquí mismo agregan el pastel de chocolate. Lo vamos a tapar con papel aluminio. Y pues esto se hace a baño amarilla. Así que lo puse aquí dentro de esta bandeja que también es para el horno. Y ahora sí vamos a poner el agua que tenemos calentando. No le pongan agua hasta arriba. Solamente como a la mitad o un poquito menos. Para que el agua no se vaya a meter adentro del flan. Ahora sí vamos a meterlo al horno con mucho cuidado. Ya está aquí en el horno. Aquí lo dejamos 40 minutos y lo sacamos. Miren amigos. Ya pasaron 40 minutos. Vamos a abrir esto. Lo sacan con mucho cuidado del horno que no se vayan a quemar. Vamos a ocupar una cajita pues de pastel. Pueden usar de chocolate, de fresa, el que ustedes quieran. Miren yo aquí tengo dos. Voy a utilizar este de chocolate. Y vamos a ocupar lo que trae en la parte de atrás. Que es una taza y un cuarto de agua. Media taza de aceite vegetal. Y tres huevos. Yo le voy a poner los tres huevos. La media taza de aceite. Y en vez de agua le voy a poner leche. Voy a poner los tres huevos en la licuadora. Media taza de aceite. Una taza. Y un cuarto de leche. Vamos a licuar. Y ahora vamos a agregar toda la bolsita de pastel de chocolate. Si no lo quieren hacer con la licuadora lo pueden hacer con la batidora. Ya ven integrado lo vamos a poner aquí arriba del flan. Con cuidado. Está bien amigos. Lo vamos a volver a tapar y lo vamos a meter otra vez al horno por una hora más. Si el agua de su bandeja se redujo le pueden poner más agua. Amigos ya pasó una hora completita. Vamos a revisar esto a ver si ya está listo. Ay miren que bonito infló. Le voy a meter un palillo aquí para ver si ya está listo. Si sale limpio es que ya está. Ya miren. Esto ya está listo. Aquí lo pueden dejar unas dos horas ya que esté bien frío para poderlo desmoldar. Ya pasó un buen rato. Esto ya está bien frío. Ahora sí ya lo vamos a desmoldar. Le voy a poner este plato encima. Así es como me gusta que quede. Bien separadito el flan del pastel de chocolate. Y ahora aquí ya lo pueden decorar. Le pueden poner lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner fresas. Miren así es como yo lo decoré. Ustedes saben que yo no soy muy buena para decorar. Pero le puse esas fresitas. Y estos rolitos que son de chocolate. Son como galletas. Son de estos. Llegó el momento de cortarlo. ¿Dónde lo cortamos? ¿Aquí? Sí. Ahí. Uy, señor Rico. Miren. Qué bonito. Ya llegó el momento de probar este chocoflan. Bien rico. El duende de Santa Claus lo va a probar. Este lo va a probar porque ella me estuvo ayudando a hacerlo. Y a decorar también. La verdad. Aquí va mis amigos. Aquí va mis amigos. Bueno. Bueno amigos, yo recomiendo que lo proben. Es muy bueno. Me gusta y suscríbete. Aquí va mi mamá. A ver. Yo voy a probar aquí. Un poquito. Hace para acá. Ahí está, miren. Está bueno, ¿verdad? Está bueno, ¿verdad? Ya que llegamos al final de este video, esperamos que les haya gustado y que se animen a preparar este chocoflan. Los invitamos a que lo sigan en las redes sociales que van a aparecer por aquí. Y si eres nuevo por aquí, no olviden que te suscribas, que quieras la campanita y darle muchos, muchos, muchos likes. Y nos vemos muy, muy, muy pronto. Con más marranés. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!